La primera es no dejar nada en la chiva, bajar de espalda que es lo más seguro y otra más adicional es no cambiarse de puerto, conservar los mismos puertos. Hemos llegado a la primera parada de la ciudad, nos encontramos en la bahía Boca Grande, aquí podrás tomarte unas increíbles fotos con una vista del mar y de los rascacieros del barrio Castillo Grande. Una cartografía que dice Mundo Novo y es cuando se le da el nombre a nuestro continente de América. María Mulata y el faro que representa nuestra etnia cartaginera. Hola, hola queridos visitantes, ¿cómo están? Hoy nos encontramos en una nueva aventura de la mano de James Hotel y el Hotel Cartagena Plaza. Hoy estamos visitando la ciudad de Cartagena en un city tour, en una increíble chiva, con nuestra amiga dominicana Maribel. ¿Qué tal? Gracias Sergio, la verdad que sí, que esta es una parada obligatoria para todos los visitantes a Cartagena porque es donde están las letras. Y a todos los países del mundo pues tienen este letrero, todas las ciudades también y Cartagena por supuesto en nuestra sección. Aquí estamos tomándonos una foto histórica para que queden en el recuerdo y mostrarle a ustedes para cuando vengan de la mano de UFEL Travel y lleguen al hotel Cartagena Plaza, pues puedan venir y visitar este hermoso lugar. Seguimos en una chiva que ha sido una sensación para nosotros porque, por ejemplo, en mi ciudad, Puerto Plata, no lo tenemos, pero sí en el este sí. Entonces la verdad ha sido una agradable aventura. ¡Suscríbete al canal! Gracias a то, para que hayaitaire, por el voyage de Cartagena Plata, para que estén cuando vayan a buscar nuestra luciana. Pero luego es que venga con ellos otros, para les da mejor esta, y... didad y yo estoy sin duda, y generado nunca 생각이 de este рай en este... Gracias a Lucía LAUGHTER Y no siendo más los dejamos con esta increíble vista De este gran paso por el Castillo San Felipe Espero que les haya gustado y nos vemos en el Centro Histórico Así es, miren qué belleza hay detrás